Hola queridos amigos de Entre Puntos, amigos hoy nos sentamos a conversar con Bill Wall sobre un artículo que se refiere a datos de la población del mundo y a la distribución porcentual de las personas según los rasgos comunes por los que se han agrupado durante años en las distintas regiones del mundo. Según esos datos, a diciembre del 2020, la cifra total de la población de la tierra era alrededor de 7.800 millones de habitantes. El artículo comenta que estas cifras, oíganla bien, 7.800 millones de gente, eso como un simple número, solo nos dice que somos muchísimos millones sobre el globo terráqueo. Pero también nos invita a adentrarnos a conocer el peso de los distintos grupos humanos que componen este número en distintos aspectos. Bueno, los que dominan la economía del mundo, los que la dirigen, los que tienen recursos solo para comer, los que sufren de desnutrición, los que viven con grandes fortunas que no se gastarán ni en todas estas generaciones, diferencias entre costos de vida por regiones, grupos, esperanza de vida por regiones, su relación con los recursos económicos que manejan y cómo su acceso, cómo es el acceso a los diferentes adelantos científicos y médicos, como ahora, por ejemplo, aterrizando el tema con las vacunas o los medicamentos para el COVID. También nos habla, y hablaremos hoy del aspecto cultural, que también es importante y repercute en la calidad de vida, en las economías, porque trae migrantes, trae turistas, trae estudiantes, trae muchísimos grupos esto. También el idioma como cohesión, cuáles son los idiomas más hablados en el mundo, ¿verdad? Las religiones, cómo manejar, señores, el tema del equilibrio poblacional, enfocado a conseguir el bienestar del ser humano, ¿cuál es ese punto de equilibrio para una sociedad sostenible? Difícil pregunta. Muchos problemas actuales son generados por el crecimiento acelerado y desorganizado de las poblaciones, como el deterioro del medio ambiente, el hacinamiento, la falta de recursos, educación, hambre, muchísimos. Sin embargo, también resulta un problema que las sociedades industrializadas y ricas, en estas sociedades las familias tienen cada vez menos hijos, porque tenemos que saber, recordar, que los hijos fueron y aún lo son para muchos grupos sociales un recurso económico para el desempeño de las familias y a la vez, amigos, una garantía para una vejez digna. La elevada mortalidad infantil que imperaba antes, ¿verdad? Provocaba que los padres quisieran tener muchos hijos por esta razón, pero las medidas de saneamiento ambiental y el desarrollo de la ciencia redujeron la mortalidad infantil y se incrementó la esperanza de vida en muchísimos países. La organización familiar así y sus expectativas cambiaron. La situación empezó a cambiar radicalmente, principalmente en los países desarrollados, con la revolución industrial y la automatización. Además, la migración de los campos a las ciudades transformó a los campesinos en obreros y ya lo que buscaban era un salario garantizado y no producían la mayor parte en familia. Otro aspecto que dificultó también tener muchos hijos que era, que no lo hemos mencionado, la integración de la mujer al mundo laboral. Entonces, en este nuevo modelo ya no era necesario tener muchos hijos para garantizar la sostenibilidad del núcleo familiar, ya que la mayoría de ellos sobrevivía hasta una edad adulta y ahora más bien esta sostenibilidad dependía de muchos factores externos, como por ejemplo la disponibilidad del trabajo. Primero en los países más desarrollados y luego también este comportamiento se fue reflejando en los demás países y la tasa de fertilidad promedio en el mundo ha caído. Durante el último siglo, en los países desarrollados, durante las últimas décadas, en los últimos años, en el resto del mundo. Según estudios que vi, hay una relación directa entre la reducción de la mortalidad infantil, la esperanza de vida y la baja fertilidad. Eso significa que mientras más vive la gente, menos hijos ya se necesitan tener para esta garantía. Esto implica que cada vez tenemos más personas mayores, hay también una mejor expectativa en el mundo de vida. O sea, que entender el tema poblacional es básico para entender al mundo y a eso es lo que quiero llegar. Pero ahora vamos a darle la bienvenida a nuestros invitados. Y he hecho esta introduccióncita un poco larga porque nuestro invitado de hoy es un gran conversador que apenas uno lo puede interrumpir porque Bill Wall es quien analizará básicamente la contribución de cada continente en el desarrollo mundial, a la producción, al PIB, o sea, según el PIB. Y nos dará pinceladas sobre muchísimas cosas, sobre religiones, cultura. Pero vamos a decirle a Bill que venga. Bill Wall, ese compañero mío, ese partner de cinco días, no estaremos hoy en cinco días, pero estamos en entrepuntos. Bueno, hoy estamos a mitad de semana. Y nos separamos un poco así porque por el COVID. Estamos a mitad de semana, no estamos en cinco días, pero acuérdate que este programa sale el fin de semana. Entonces aquí estamos como así. No te preocupes. Estamos en algún día. Además que lo ven por YouTube también. Ah, YouTube también, es verdad. También. Entonces nos vamos a mejorar la pausa para que nos podamos sentar y cumplir con el distanciamiento social porque no tenemos puestas nuestras mascarillas. Al final no las ponemos bien. Nos vamos a la pausa y volvemos. Solo un banco que por 79 años ha crecido junto a ti sabe valorar lo que es preciso valorar. Valoramos la belleza de nuestras playas, igual que la voluntad de Jorge, que ha puesto su granito de arena para que nuestro turismo no se detenga. Valoramos la riqueza de lo que hemos construido, al igual que la voluntad de María Cristina, quien cada día pone manos a la obra. Valoramos la calidad de nuestros recursos naturales, igual que la voluntad de Porfirio, que ha sabido protegernos y generar nuevas ideas en beneficio del país. Solo con voluntad hemos logrado superar tiempos difíciles. Hemos logrado adaptarnos y reinventarnos. Hemos logrado avanzar y emprender nuevos caminos. Porque la voluntad de seguir adelante es nuestra mayor riqueza. Van Reservas, 79 años siendo el banco de los dominicanos. No podemos dejar de dar las gracias una vez más al Salón Lorelén por tantos años al cuidado de mi cabello. El Salón Lorelén ofrece servicios de belleza, cuidado de manos y pies, así como depilación y otros servicios de cuidado personal. Estos están disponibles a domicilio o en su local, ubicado en la calle 25A del sector El Renacimiento, al lado de la panadería Le Crozant Doré, en la avenida Enriquillo. Su horario de trabajo es de 7 de la mañana a 9 de la noche. El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana. Por la estabilidad y el crecimiento. Amigos, ya estamos aquí sentaditos en nuestro set con Bill Wall. Y antes de darle la palabra a Bill, quiero hacer el comentario de que en este artículo que nos inspiró para este programa sobre la población y su peso de los distintos grupos y razas, el artículo decía, hace alusión, de que si usted tiene un techo donde vivir, tiene un trabajo y come todos los días, y además sabe hacer un oficio, darle gracias a la vida, como dice Alberto Cortés, que le ha dado tanto, porque somos los menos dentro de todos esos millones que pueblan la tierra. Así que vamos a analizar muchas cosas, Bill, aquí ese peso económico. Bill nos hizo unas imágenes que le vamos a pedir que nos las pongan en pantalla para que vayamos explicando así el peso de los distintos continentes, de los grupos, de las regiones, en lo que es la economía y la cultura del mundo. Bueno, yo quiero hacer la aclaración primero que estos datos, estas estadísticas, son evidentemente estimados. Claro. La población mundial, yo tengo un programa que lo está haciendo continuamente, al segundo como va creciendo, pero evidentemente no están contando a la gente. Lo que tú dijiste hace sentido también, pero cada país tiene su estándar. En los países que una persona come una vez al día, dos veces al día, y subsiste en algunos países muy pobres, pues ya eso es el beneficio, le permite continuar. Si ya un poco más arriba y ya tiene un hogar y tiene, pues entonces ya va subiendo de escala. Los países desarrollados, las necesidades, entre comillas, son mayores, porque muchas cosas que no son absolutamente necesarias, las consideramos como tal. Si no nos cambiamos de traje todos los días, que por cierto está muy elegante hoy. Gracias, gracias. Si no nos cambiamos de tal, pues no nos sentimos que estamos felices. Entonces, estas estadísticas, como ustedes ven, son análisis estadística mundial 2020. Vimos los datos que comentó Mónica y yo los puse sintetizados y en algunos casos con algunos cambios en esta forma. Aquí tenemos la población, porcentaje de población del mundo. Pueden ver, por ejemplo, que América del Norte tiene el 7.5% de la población y América del Sur el 5.5%. Es decir, que el continente americano completo, norte, sur y centro, tiene 13%. Europa un 10%, África un 17% y Asia y Oceanía un 60%. Oceanía realmente es poco, Australia tiene como unos 25 millones de habitantes y algunas de las islas, pues realmente poco, pero está incorporado a Asia, donde existe la mayor concentración poblacional del globo. Lo tienen aquí, evidentemente, África, un país que se reconoce por la pobreza, por la falta de desarrollo, representa el 17. América Latina y América Central son países, en este caso América Latina, porque el Centroamérica está incluida en América del Norte, como llama el mapa mundis. 5.5% es el continente tal vez donde hay más desigualdad. Así como hay mucho más pobreza en África, en el continente sudamericano la desigualdad es mayor. Y Asia, pues tiene todo. Tiene, por ejemplo, la población de China, que la veremos más adelante, y la de la India, que son enormes, son las dos mayores del mundo, y por lo tanto el 60% está ahí. Veremos algunos datos que nos explican la composición de la población, el desarrollo poblacional, su religión, etc. Y podemos ver cómo es que funciona este mundo. Y donde a veces, donde hay menos población, es donde precisamente hay más influencia. Aquí tienen ustedes los idiomas. Primero es el idioma. Es interesante que hoy nos comunicamos por internet y por muchos medios, pero hay que ver que si vemos estos porcentajes, vemos que realmente, cuando menos verbal, cuando menos por cultura, no estamos tan bien comunicados. El 12% chino pasa de alrededor de… bueno, no llega al billón. Bueno, sencillamente China tiene dos idiomas. Casi un billón de habitantes habla el mandarín y un 60 millones de habitantes habla el cantonés. Es decir, que realmente el idioma oficial en China, por mayoría, es el mandarín. Y de ahí el salto es enorme cuando pasa al español, un 5% de la población del mundo. De hecho, el español es posiblemente el idioma oficial de más países, aunque el inglés se habla en muchos países, pero realmente el español es el idioma oficial de más países en el mundo. 5% el inglés, que se ha convertido en el idioma de la ciencia, en el idioma de los adelantos, en el idioma, por ejemplo, de las conversaciones de los pilotos aéreos, todo esto. El idioma inglés en los últimos tiempos ha ido adquiriendo una extensión bastante grande, que no fuera en las colonias británicas que en un momento dado llegó a dominar el mundo. El 3% árabe, el 3% hindi, que eso evidentemente es en la India, bengalí, que también es en la India, un 3%, pero hay que pensar que esos países tienen casi 1.400 millones de habitantes, muy cerca de la población de China. 3% portugués y aquí se destaca mayormente Brasil, que tiene como 220 millones de habitantes y, por supuesto, están las exposiciones portuguesas de la India en África, que completa el 3%. La población de Portugal es pequeña. Así que 3% portugués, 2% ruso, Rusia tiene 145 millones de habitantes y, por lo tanto, el 2% sí. Pero el 2% me lo encuentro bajo. Bueno, pero estamos hablando de 7.8 mil millones de habitantes, o sea, que 2% para 145 millones realmente no es gran cosa. Puede ser que haya algunos países porque tienen en común la raza, que es los serbios, o sea, no, pero eslava, ¿no? Pero Japón, 2%, Japón también tiene ciento y pico de millones. ¡Guau! Fuera de eso el japonés no se habla en ningún sitio. Pero mucho el peso, porque tiene, por ejemplo, el francés, ¿en cuántos países se habla? Que no lo veo por ahí. El francés fuera de Francia realmente queda en islas y queda como idioma secundario. Sí. Es decir, se habla, pero, por ejemplo, Haití. Sí. Todo el mundo habla creol, pero son pocos los que hablan francés, pero en los países, por ejemplo, Marruecos, la secolonia francesa, después del idioma propio, tienen el francés, pero es como un idioma secundario. Y eso realmente... Me llama la atención que no aparezca aquí, fíjate. No, porque es que el porcentaje es muy poco. Si tú hablas, por ejemplo, del 1% de la población mundial, tú estás hablando realmente de unos millones bajos en comparación con los 7.8 mil millones que hay. Sí, sí, sí. No te olvides, ¿no? O sea, que realmente no es gran cosa. Y después 62% hay muchos dialectos, ¿no? Por ejemplo, ahí se va a incluir evidentemente el creón. Ahí se van a incluir los países africanos que tienen las tribus sus propios dialectos, ¿no? Se llama idiomas, se dice idiomas propios o dialectos. Para un idioma tiene que estar reconocido como idioma y evidentemente tiene que hablarse más allá de una región. El catalán es un dialecto, no se menciona, es bajo. Y así hay otros, ¿no? Que el valenciá, en Valencia, el vasco, la vascongada. Así que esa es la composición. Pero a mí me parece que ese 62% de idiomas propios o dialectos es algo demasiado grande para lo que yo pensaba. Fíjate que el chino, no la quiten, vamos a volver atrás para quedarnos mientras tanto en el anterior. El chino que tiene el 12%, que es la población más densa, más grande, y de 12 a 62%, y a lo que voy es, es que estas personas que tienen dialectos propios, no necesariamente hablan inglés, hablan chino, hablan español. Entonces, estas son poblaciones que entonces se mantienen aisladas. Bueno, pero mira lo que pasa. China tiene una población muy grande. Por consiguiente, el 12% se entiende. Sí, claro. En los países, por ejemplo, africanos, que cada tribu, en algunos países hay más de un idioma, el Swahili, en fin, una serie de idiomas, que son poblaciones, pueden ser elevadas, pero si, por ejemplo, hay 50 millones que hablan en un país, eso no llega al 1%. El 1% son 78 millones. Por consiguiente, sin embargo, América Latina, que tiene, no llega a los 400, unos 400 millones, tal vez, que se habla español. Pero recuerda que también hay lugares que no hablan español. Sí. Hay lugares que hablan los idiomas, el Swahili, en fin. Y lo que me preocupa de esta parte es que, vuelvo y repito, que si hablan dialectos y hablan otro idioma que esté dentro de los porcentajes, entonces, bueno, pues eso los une con más países, con más culturas y pueden hacer intercambios comerciales, culturales, de todo tipo. Pero el que solo habla un dialecto, esos países, esas regiones que solo hablan un dialecto, eso los atrasa bastante. Claro que sí. Precisamente ahí va, y tienes toda la razón. Si tú no tienes los elementos de comunicación común, claro que te atrasa. Pero sí, por ejemplo, la India tiene ese problema. Sí. Porque la India tiene el inglés, pero ¿quién está educado en inglés? Sí, 100 millones, pero después los demás hablan hindi, cada área tiene su idioma. Es decir, es complicado en esos países que hay tribus muy fuertes de cultura muy arraigada, ¿no? La distribución de la India, que era por rajá, que eran los gobernadores independientes. La China es uno de los países que más independencia tiene en las regiones y tiene una cultura propia. Muy propia. La China es un país unificado, realmente, ¿no? Unificado por las condiciones políticas. Es régimen de fuerza. Es régimen de fuerza, ¿no? Que tiene eso. Pero los demás hablan. También es muy difícil a veces medir cuáles idiomas se hablan en un país. Por ejemplo, si tú ves en Estados Unidos. Bueno, tú puedes decir las mayores. Sí, el que habla, que viene de provincia, pero el país tiene que ser tercera, cuarta generación que vinieron de Italia, que vinieron de Hungría en los años 50, que vinieron, que habla inglés. Porque los que llegaron de Gran Bretaña, sea Irlanda, o sea Inglaterra, o sea Escocia, bueno, ya eso hace tiempo. Pero es difícil. En Canadá ahora mismo se ve el fenómeno de que están viniendo de muchísimas partes la migración. De hecho, Canadá está atrayendo migración organizada. Muchísima, organizada. Porque tiene muy poca población. Necesita 300 mil inmigrantes anuales. Entonces, están viniendo mucho de esto, ¿cómo se llama? De Pakistán, que tienen la religión Sikh. Vienen muchos, por ejemplo, de la India, vienen muchos de, en fin, de todas partes, de China, de Hong Kong, de, en fin, de muchas partes. Y por lo tanto, se está creando una población muy cosmopolita. O sea, lo efecto que eso puede tener es que los perfiles de los países cambian. En Estados Unidos la población latina anda ya por el 20, 30%. Eso va a hacer que de aquí a 2050 o antes los blancos en Estados Unidos sean una minoría, que queden en un 45, un 48%. Canadá, su constitución, que es nueva, la constitución propia de Canadá, data de 1968, ya le da un reconocimiento a ese cambio de perfil. Por consiguiente, las personas que pertenezcan a los grupos étnicos minoritarios, en igualdad de condiciones con los blancos, digamos, que eran mayoría, entonces, esa gente, en caso de buscar empleo, si todo es igual, que es difícil medir, esa persona tiene preferencia. Y lo que se busca es que se vaya reconociendo el cambio de las mayorías y de las minorías en el país, de manera que el cambio no sea violento, como ha pasado, por ejemplo, en los Balcanes. De buena primera, esos países, la lucha de los Balcanes, pues resultaron ser la minoría en algunos de los países que se formaron como Kosovo, llegaron a ser la mayoría y vinieron las luchas. O sea, lo que Canadá reconoció es ir haciendo un cambio a un latino de manera que no sea un shock después. Muy importante eso, Bill, porque fíjate que aquí viene una dualidad, una realidad que lo vemos casi en todos los países que tienen fronteras y que hay mucha migración, y es que muchas veces el migrante se resiste a asimilarse a la cultura que lo acoge. Y esto tiene cosas buenas, porque es verdad que debemos preservar nuestra identidad, inclusive son pinceladas que enriquecen a la cultura que nos recibe, pero otra cosa es formar guetos, y es a lo que tú también te refieres, con que Canadá está tratando de que sean aperturas que vayan haciéndose poco a poco para que ambas poblaciones se enriquezcan. Por ejemplo, nosotros con Haití, por ejemplo, que tenemos tampoco en común ni el idioma, ni la religión, ni la cultura, y esto se da en muchas poblaciones limitrofes, y es peligroso. ¿Es bueno este tipo de manejo que tú dices que está haciendo Canadá? Sí, pero hay un elemento que tengo que informarte que es importante, es el nivel de educación y formación que tienen los emigrantes. Los que llegaron a Estados Unidos, algunos fueron bajos definitivamente, pero digamos a partir de la Primera y Segunda Guerra Mundial, algunos de ellos, del principio no tanto, pero algunos de ellos, pues evidentemente venían, eran profesores, eran ingenieros, los que vinieron de Hungría, los que vinieron de Alemania, los que vinieron... Es decir, ese es un calibre... ¿Se pasó aquí con los españoles cuando la guerra civil? Exacto. Esos son... Bueno, bueno, venían para un país que hablaba español. Sí. Pero de hecho, esos se integran porque entran, primero tienen formación para poder estudiar otro idioma, o lo han estudiado en su país, o tienen una idea, y encajan rápidamente como profesionales a un nivel elevado. El que viene, por ejemplo, digamos, el inmigrante que sale en Yola de aquí, que va a Estados Unidos, por ejemplo, que a lo mejor no ha terminado ni siquiera la primaria, esa persona, para defenderse, para poder sobrevivir, tienen que unirse al grupo de sus conciudadanos, de su origen. Entonces, eso después a la larga se mantiene, tarda más en integrarse, y de ahí se forman los ojos. Lo otro es la migración masiva que tenemos. Los problemas de la migración no es por la migración. La migración siempre la hubo. Europa se formó de migración y todo eso en Medio Oriente. El problema es migración masiva y no selectiva, que es lo que Canadá está haciendo. Seleccionar su inmigración para que no crea un shock de rechazo a la mayoría que vive, reconociendo que a la larga, esa mayoría, lo más probable es que se convierta en una minoría. Y esa es la lección. Claro. Y es verdad lo que tú dices, que muchas veces, esto se forma por el rechazo del que los recibe, no tanto por el que llega, porque generalmente el que llega se quiere adaptar, ¿verdad? Si, por ejemplo, si todo el ejemplo tuya, que los que vienen de Haití, por lo que sea, si nosotros asimilaramos en República Dominicana, los haitianos que realmente, a nivel que necesitamos trabajo, desgraciadamente es el nivel más bajo, y por lo tanto esa sociedad no progresa, y es muy difícil que se integre. Pero, de hecho, si nosotros solamente absorbiéramos a los que necesitamos, en los cuales habría también profesionales, algunos médicos, en fin, lo que sea, como pasan con los latinoamericanos que van a Estados Unidos, no todos van a trabajar al campo, hay profesionales en la medicina, en ciencia, por consiguiente, si pudiéramos hacer eso, no habría conflicto de migración. Es cuando tú sobrepasas la evidente necesidad, y entonces es de una migración pasa a una invasión realmente. Claro, 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 que es lo que Canadá está haciendo más bien, y nosotros estamos haciendo mal. Por ejemplo, con los haitianos, porque no solamente es malo para nosotros, también para ellos que no les podemos brindar la calidad de vida que ellos quisieran. No, es que ellos no progresan, progresan aquí, pero no en su país. Bill, nos tenemos que ir a la pausa, pero también es importante destacar, bueno, primero que en los países, mientras más pobres son, más rurales se conservan, mientras más industrializados, es más urbano, las ciudades son más urbanas. Y que en América Latina he visto que están los puntos, están muy concentrados, las ciudades muy concentradas y los rurales grandes alrededor. No en Europa, por ejemplo, que las ciudades son megalópolis, o sea, que coinciden, se juntan. Es el tamaño de los países, muy distinto. Pero de todas maneras, vamos a ver las imágenes, porque las imágenes cubren mucho de tu respuesta, y podemos hacerlo así, si no, no vamos a poder mostrar. Exactamente, pues nos vamos a la pausa y volvemos inmediatamente. El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana. No podemos dejar de dar las gracias una vez más al Salón Lorelén por tantos años al cuidado de mi cabello. El Salón Lorelén ofrece servicios de belleza, cuidado de manos y pies, así como depilación y otros servicios de cuidado personal. Estos están disponibles a domicilio o en su local, ubicado en la calle 25A del sector El Renacimiento, al lado de la panadería Le Crozant Doré, en la avenida Enriquillo. Su horario de trabajo es de 7 de la mañana a 9 de la noche. Solo un banco que por 79 años ha crecido junto a ti, sabe valorar lo que es preciso valorar. Valoramos la belleza de nuestras playas, igual que la voluntad de Jorge, que ha puesto su granito de arena para que nuestro turismo no se detenga. Valoramos la riqueza de lo que hemos construido, al igual que la voluntad de María Cristina, quien cada día pone manos a la obra. Valoramos la calidad de nuestros recursos naturales, igual que la voluntad de Porfirio, que ha sabido protegernos y generar nuevas ideas en beneficio del país. Solo con voluntad hemos logrado superar tiempos difíciles. Hemos logrado adaptarnos y reinventarnos. Hemos logrado avanzar y emprender nuevos caminos. Porque la voluntad de seguir adelante es nuestra mayor riqueza. Van Reservas, 79 años siendo el banco de los dominicanos. Amigos, continuamos con este programa sobre poblaciones, inmigraciones, y me gusta mucho este tema. Analizarlo con Bill, porque por su mismo origen, de que nació en Marruecos, siendo ciudadano un poco inglés, un poco canadiense, ahora eres dominicano, pues tienes esa cultura muy global. Estamos hablando ahora justamente de, bueno, te preguntaba, y mira aquí la gráfica que tú has hecho, de cómo los países más ricos tienen más ruralidad, y los más pobres, perdón, son más urbanos, y los más pobres son más rurales. ¿Tú has preparado esta gráfica? Bueno, aquí no aparece tanto, porque el 49% de la población es rural. Lo que pasa es que ha habido los países donde hay una población elevada rural, es precisamente la falta de desarrollo que hace que haya mucha más gente con menor tecnología dedicada al campo para sobrevivir. La alimentación es esencial. Nos vamos a 500, 600, 700 y hasta mil años, ¿no? Atrás en la historia. Y el 51% urbano. Esto quiere decir no solamente un crecimiento urbano en los países desarrollados, sino también en los países menos desarrollados. Por ejemplo, no consideramos un país desarrollado México o Brasil, y la capital de México tiene que tener actualmente unos 25 millones de habitantes, Sao Paulo tiene que tener más de 25 millones de habitantes. Es decir, esos no son países considerados a nivel de desarrollo tal como lo mide la OEDC, pero de todas maneras, ustedes pueden ver que hay una tendencia, de todas formas, a un mundo que hace 200 años era mayormente rural y que la concentración urbana es no solamente crearse nuevas ciudades, sino que crezcan las ciudades que tenemos y no tenemos que ir muy lejos. Vemos la ciudad de Santo Domingo, el gran Santo Domingo con tres y pico millones de habitantes y fíjense cómo vivimos, los edificios y la concentración que hay, que en un caso como el que pasamos ahora del COVID, eso hace que haya mayor contagio. Lo otro es la vivienda. Esto también habló Mónica, tú lo dijiste al principio, 77% tienen vivienda o poseen vivienda o tienen el poder adquisitivo para alquilar una vivienda sin problema y 23% no tiene vivienda propia. El 23% sin vivienda es un cargo pesado para los gobiernos y ¿dónde pasa eso? En los países menos desarrollados. Es decir, lo que estamos viendo es que los países menos desarrollados tienen un mayor crecimiento poblacional que le crea presión a la sociedad, menos facilidades, necesitan más apoyo a la sociedad, de ayudas sociales y demás, cuando tienen menos recursos para ello. Vamos a seguir con la siguiente. Seguimos con las imágenes. La próxima. Lo otro que llama la atención es la longevidad. Y esto es importante porque esto está creando presión en todas las sociedades. El 26% menos de 26 años en la actualidad y el 66% fallecen o fallecieron entre 15 y, perdón, eso es un error, entre 15 y los 65 años. Ahí tuve un error. Puse 15, 16, no sé. Me disculpo porque si muriera un 66, entre 15 y 16 no habría aprobación en el mundo. Pero bueno, de todas maneras, pido disculpas de nuevo, entre 15 y los 65. Y más de los 65 solamente un 8%. Es decir, quien les habla pertenece a ese 8%. Exclusivo, pero es importante. Pero ese 8% está creciendo muchísimo. En algunos países como Japón se anticipa que de aquí al 2050 posiblemente estas personas representen fácilmente un 30% de la población. Y ese 30% de la población que mayormente no es productivo, aunque se le está encontrando y buscando medios de hacer algunas funciones sencillas que puedan contribuir a la sociedad, al beneficio de la sociedad. Este grupo pues crea presiones porque requiere de pensión, requiere de ingresos. De seguro médico. Y afortunadamente, si tienen recursos en un país elevado que las pensiones son buenas, pues sí consumen y por lo tanto pues contribuyen al crecimiento del Producto Interno Bruto, excepto que sí le ponen presión al sector de salud pública. Y al sector de salud porque evidentemente tiene, por eso en un país como Canadá la medicina socializada es preventiva porque si previene que estas personas no tengan, por ejemplo, cáncer o tengan esas enfermedades costosas, el costo de sostener el sistema socializado que depende y se alimenta de las, precisamente, de los tributos, de los impuestos, pues es menor. Que dicho sea de paso, en nuestro país ni siquiera los seguros médicos atienden a una medicina preventiva porque te cuartan de hacerte cuestiones preventivas. Cuando van a gastar más si la persona le da un infarto en vez de prevenirlo, ¿verdad? Es la mejor manera. Claro que cuando en los años 80 en Canadá, por ejemplo, tú veías en un ascensor que empezaron a prohibir fumar en público, que en quien fumara en un ascensor la multa era 5 mil dólares, ese es el mejor incentivo, obviamente, para eso. La población, seguimos con, para que no se olvide que son 7.8 billones o 7.800 millones. El 87 tiene acceso y consume agua potable limpia. Decimos limpia porque hay muchos países, muchos lugares que se bebe ese agua pero no necesariamente tiene las características que lo haga potable. Por consiguiente, es fuente y pueden ser fuente de contagio y de enfermedades. 13% no tiene acceso ni posee. Eso de abrir una pluma y salir agua, el 13% no sabe lo que es. Wow, eso es fuerte, señor. El 21% y esto es lo que indica el consumo y el crecimiento. El 21% sobrealimentados. O sea, sí vemos si una preocupación en países desarrollados, por ejemplo, en los países europeos, en Estados Unidos, de los niños que, por dos combinaciones, porque comen mal, la comida rápida, no es que yo haga ninguna publicidad en contra de nadie, pero no es una comida sana. Claro, nutritiva. Y además de eso, que tampoco oí con las facilidades de computadoras y facilidades de televisión, no hacen los ejercicios que hacían a mi edad, que para jugar salíamos a la calle y correteábamos todo el barrio. El 63% subalimentados. Eso quiere decir que hay personas que a lo mejor comen una vez al día. No tienen para comer las tres comidas o dos comidas siquiera. o sencillamente no tienen. Ese es un porcentaje sumamente elevado y el 15% desnutrido, totalmente desnutrido. Esa gente vive en, bueno, o hay que darle ayuda de alguna manera o no, pero subalimentados. Es como hablamos, por ejemplo, del analfabeto y el que lee pero no sabe lo que lee. O sea, que es semi-analfabeto. Así que esto es un hecho de que fíjense bien que el 87% agua potable, eso es algo positivo, pero el 63% subalimentado en el mundo y 15% desnutrido. Muy alto. Eso te indica la inequidad que hay. Muy alto. Lo otro es que el 17% analfabetos, bueno, y el 7% con educación universitaria. Bueno, hoy sabemos que si no se tiene una educación universitaria es difícil obtener los puestos adecuados para que uno pase posiblemente de una clase baja, una clase media baja a una clase baja a una clase alta o una clase media. Bill, pero yo me lo encuentro extremadamente bajo en el mundo, un 7% solamente. Son 7.8 mil millones. Analiza cuántos hay aquí de 10.8 millones que tengan una educación universitaria. Es verdad. Pero el problema no es eso, el problema es qué educación tienen porque entre analfabetos y analfabetos no es mucho, quiere decir que ahí hay un 76% que puede ser que tenga educación, pero ¿qué educación? Sí. Tres años de primaria, primaria, dos años de secundaria, secundaria y qué calidad de educación porque precisamente cuando hablamos de educación hay una diferencia muy grande entre la educación en un país desarrollado y una educación entre un país subdesarrollado. Incluso universitaria. Lo otro es que si no tiene medio y la educación es en español y hoy no se hablan dos o tres idiomas, ustedes están de ventaja mundial. Quiere decir que los chinos están muy interesantes hablen chino, pero realmente la cultura china no impacta en el mundo en proporción a la población que tienen. ¿Por qué? ¿Qué hacen los chinos? Bueno, exportan inglés y hablan inglés y punto en mal. O sea que nosotros es muy difícil que nos dediquemos a aprender chino. Muy difícil. Aunque hay muchos muchachos que lo están haciendo pero es difícil además. Mucho no. Sí, es verdad, muchos no algunos. No, muchos no dicen mucho cuando son 20 pero no es. Y además ¿qué uso le van a dar? Puesto que los chinos todos lo envían en inglés. Lo otro es el acceso a internet lo tenemos un 30% aquellos que lo tienen un 70% no tienen acceso de internet en el mundo. Sí, pero el internet aunque es básico ahora mismo es un fenómeno relativamente reciente. Bueno, sí, el internet son 30 años 40 años 35 años en los años 80 teníamos ya internet en los años 80 en los 90 el mismo internet. Sí, pero aquí no teníamos. No, pero no es aquí es que el problema del dominicano que cree que está la bolita del mundo es que aquí son 10 Pero en la mayoría de los países no hay. No, la mayoría los países desarrollados sí pero es que nosotros nos llevamos por los países desarrollados 75% teléfonos móviles eso es interesante aquí si el mundo tiene un 75% pero si la República Dominicana tiene un 75% y el resto no lo tiene no llega ni al 0.1 o sea tenemos que pensar en dimensión cuando nosotros pensamos en República Dominicana tenemos que pensar no solamente en lo interno sino en lo que nosotros podemos influir en el mundo y lo que el mundo influye en nosotros que es mucho mayor y la religión es sumamente importante porque la religión es la base de la cultura de muchas culturas las tribus originales en el mundo las primitivas siempre tenían el aquel llamado no sé doctor o lo que fuera que era el que puraba el curandero que a la vez conocía las hierbas y cosas de eso y creaba casi una semireligión no eran los reyes que lo creaban era este el curandero lo que fuera que influía hacía la magia ponía una piedrecita y te leía el futuro y cosas proliferas eran los que dominaban la sociedad exactamente eran los que manejaban entonces vamos a ver la religión el impacto que tiene en el mundo cristianismo dos mil trescientos y pico de millones que representa un poco más del 31% el cristianismo evidentemente en todas sus extensión el catolicismo definitivamente es el mayor pero viene una serie de el protestantismo tiene evidentemente diferentes el islam realmente se compone de dos el islam de dos y esa es la siguiente religión con casi dos mil millones casi un 25% de la población mundial este islam tiene dos realmente el sunni y el shita el secular secular aquí se incluye lo de todo los ateos los que no tienen una religión formal reconocida hay muchas sextas evidentemente en esto y esto representa el casi 16 ninguna ninguna de las religiones reconocidas como tal muy dispersa hay muchísimas hasta el ateo porque el ateo aunque no sea una religión es una creencia y se guía por esa creencia la religión en el momento que las creencias que todos son creencias no diga el que no cree será el que no cree en una determinada religión se lleva por eso en parte uno más que otro y sus costumbres están regidas en parte por esa religión porque eso se aprende de pequeño y se lleva a usarlo por consiguiente es la base elemental de una cultura aunque vaya desapareciendo el impacto que tiene porque los países en desarrollo tienen sus leyes unos valores una serie de cosas pero la religión empieza muy temprano en el hogar y siempre tiene impacto entonces tenemos el hinduismo pero claro ahí está la India con más de 1300 millones de habitantes un 15% el budismo que bueno el budismo pues está en China está en la India está en esa región es en 5 China tradicional que es una religión que no es ni budista sino una religión tradicional China el 5.7 otras religiones 300 y pico de millones y el judaísmo lo pongo porque el judaísmo es la base de las dos religiones de mayor extensión en el mundo que es la base del islam y el cristianismo y entre las dos religiones hay casi 4.300 millones de habitantes que practican o son de esa religión no necesariamente practicantes pero tienen esa religión como tal y por consiguiente el judaísmo con 15 millones nada más muchas veces decimos bueno pero el judío está en todas partes del mundo sí pero son muy pocos y de hecho las dos religiones principales se fundamentan en la biblia judía y realmente por eso lo puse ahí como una religión interesantemente de poca monta en términos de expansión porque no tuvo una expansión universal sino universal pero poco los que fueron emigrando sí tuvo impacto en las dos mayores religiones que tenemos es algo curioso sí muy curioso nos vamos a la pausa Bill volvemos inmediatamente el banco central hace política monetaria para ello utiliza la tasa de política monetaria buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas el objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el banco central logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido banco central de la república dominicana por la estabilidad y el crecimiento no podemos dejar de dar las gracias una vez más al salón lorelén por tantos años al cuidado de mi cabello el salón lorelén ofrece servicios de belleza cuidado de manos y pies así como depilación y otros servicios de cuidado personal estos están disponibles a domicilio o en su local ubicado en la calle 25A del sector el renacimiento al lado de la panadería le croissant doré en la avenida enriquillo su horario de trabajo es de 7 de la mañana a 9 de la noche solo un banco que por 79 años ha crecido junto a ti sabe valorar lo que es preciso valorar valoramos la belleza de nuestras playas igual que la voluntad de Jorge que ha puesto su granito de arena para que nuestro turismo no se detenga valoramos la riqueza de lo que hemos construido al igual que la voluntad de María Cristina quien cada día pone manos a la obra valoramos la calidad de nuestros recursos naturales igual que la voluntad de Porfirio que ha sabido protegernos y generar nuevas ideas en beneficio del país solo con voluntad hemos logrado superar tiempos difíciles hemos logrado adaptarnos y reinventarnos hemos logrado avanzar y emprender nuevos caminos porque la voluntad de seguir adelante es nuestra mayor riqueza van reservas 79 años siendo el banco de los dominicanos bueno amigos hoy analizamos con William Wall Bill Wall lo que es población en el mundo migraciones y el peso que tienen los diferentes grupos en la economía en la cultura en la religión hablábamos ahora de religiones si explicábamos como los judíos pues fueron la base del cristianismo y del islamismo las dos religiones más importantes y más numerosas en el mundo también la religión Bill ha sido motivo de muchísimas migraciones quizás la primera causa y más importante bueno por supuesto ya en la historia de migraciones ya no hablamos de la prehistoria ni de migraciones económicas sino persecuciones tratar de mantenerse juntos creencias y el judaísmo tuvo mucha importancia en ese sentido si el judaísmo en la parte nuestra del mundo digámoslo así ¿verdad? tuvo mucho impacto porque eran tribus que en el medio oriente estaban perseguidas por los grandes imperios fueran fueran los sirios fueran los babilonios fueran los egipcios y obviamente ellos si salen no voy a entrar sobre los elementos religiosos de la creencia si es verdad o no es verdad sencillamente que es la primera religión monoteísta que sale con un solo dios hasta ese momento que reconozcamos había un dios para cada cosa ¿no? y por consiguiente aquí viene un dios y esa idea de dios irrespectivo de que de la realidad surge también como una necesidad social para la tribu porque si no creían en un solo dios con una misma creencia con un mismo credo y un mismo principio entonces cada tribu iría por su lado y como eran relativamente pocos los judíos siempre fueron en comparación con los países que los rodeaban o las sociedades que los rodeaban pues entonces es muy serio por eso es la más tradicional de las religiones y precisamente todos los niños judíos tienen que aprender el hebreo judío y el marbisba que es como la confirmación cristiana pues ahí lo dicen los niños entran ya en ser adultos y dicen unas palabras en judío en hebreo tiene que ser hebreo en manera que la religión para la sociedad judía ha sido el escudo no solamente que lo identifica como identidad sino de protección de unión para protegerse la religión católica por otro lado que sale o cristiana llamémosle que empieza con la católica es tiene otro componente diferente porque nace donde no existe la religión judía la base está en israel en palestina y la religión musulmana que nace en bueno en medio oriente lo que es arabia saudita hoy en medina esa religión con mahoma está la base en la meca en la sede y tal en esa área la religión cristiana interesantemente surge en en palestina y sin embargo su base está en roma porque en aquel momento era el imperio romano así que a los judíos lo persiguen no solamente por la religión sino por ser judío las religiones también se han utilizado como una excusa para obtener el poder y crear poder muy pocas religiones se han expandido a base de convencimiento la cristiana comenzó así pero después evidentemente lo que aquí llamamos evangelización en este continente fue impuesto francamente porque no hubo el proceso era una época muy violenta de tratar de convencer a los indígenas de América ni a los indígenas que ni siquiera hablaban el idioma era sencillamente forzarlo a entender algo un idioma una cultura que ellos no entendían y después nosotros decíamos ya nos conocen ya son cristianos pero vamos a estar claros no fue así por consiguiente el cristianismo si nace pacífico minoritario sin ningún aspecto de identificar a ningún país a ningún grupo ni a nadie y después claro perseguido obviamente terminan en Roma y en Roma son perseguidos recuerda que lo ponían en las fiestas que tenían con los animales y demás en los foros es decir después ya se hace una religión de del imperio romano del este con Constantino y entonces se divide el imperio romano en dos Roma y Constantinopla y Constantino reconoce en el siglo IV que la religión cristiana es la religión oficial del imperio romano del este y esa religión se divide en dos porque está la autodoxa que es la que se queda en Constantinopla y después la que llamaba del papa o de Roma es decir se divide en dos partes pero bueno el hecho es que la cristiana se crece después de la persecución en Roma y se hace una religión totalmente universal a medida que occidente va expandiendo su criterio por ejemplo en África y en este nuevo mundo con Cristóbal Colón y también en Asia se va expandiendo y la religión sigue porque es parte de la cultura de las costumbres de las creencias y fíjate como en América la religión dividió mucho a ingleses y españoles entonces la iglesia tenía un poder enorme en esto y después viene la musulmana en el siglo VII en el año 631 con Mahoma que es también esa nace de una manera muy bélica porque va de Medina a Moca tratando de convencer de una creencia muy pura y es la única que tiene una ley propia el Sharia una ley del Sharia que es una ley fundamentada en la religión o sea si tú robas te cortan la mano y cosas por el estilo que todavía los países fanáticos mantienen es decir esa viene ya de una manera fundamentada en reconocer y reconoce la religión judía y la cristiana porque ellos ven a Jesucristo como un profeta de parte de parte de la religión que vino ahí pero viene con otras ideas viene tratando de eliminar todas las fallas o todos los problemas que ellos vieron en los judíos que identificaban a un pueblo que no se identificaba con el árabe o el cristiano que ya estaba en Roma y que era ajeno a la zona de ellos ellos hicieron entonces una religión árabe y esa religión se expande con la religión expande realmente provoca que se expanda bajo ese criterio de una religión nueva y obviamente la verdadera porque todas llegan verdaderas esa se extiende como la pólvora Egipto norte de África y del norte de África vamos a ver toda España donde se quedan casi 800 años no en toda España pero en fin hasta que salen de España influenciando Europa cuyas costumbres algunas de ellas no necesariamente la religión propia pero esa propia cultura nos llega aquí por ejemplo en las edificaciones de la ciudad colonial algunas construcciones monocanas así que esa ha sido la idea bueno la verdad es que la religión ha sido fundamental en lo que ha sido el ordenamiento que nos llega ya en pleno siglo XXI bueno y vamos a acabar este programa Bill nos preparó también estos minutos que nos quedan hablando un poco del COVID y yo decía la próxima diapositiva por favor y yo decía Bill que también este peso de cada uno de los países tiene que ver mucho también en distribución de vacunas en fabricación en medicamentos para traer un poco un ejemplo de distribución y peso de las poblaciones a una circunstancia que estamos viviendo ahora mismo ya llegaron ya las vacunas también de China en nuestro país ya es el tercer cargamento que llega no son cargamentos muy grandes pero son importantes la clase médica yo creo que quedará totalmente cubierta entonces yo te pregunto poner como ejemplo esta pandemia y cómo ha influido el peso de las naciones y el poder de los distintos grupos en lo que es la resolución de los problemas del COVID ok vamos a ver esto para ubicarnos no creo que uno se pueda hacer un programa de televisión que cubra el hemisferio sin tocar el hecho que yo pongo aquí es que continúa el contagio esta información es de hace dos días de antes de ayer continúa el contagio alrededor del mundo más de 111 millones de casos confirmados tengo que decir que de los 9 millones a los 10 millones se tardó menos de aproximadamente un mes solamente en ir en esos 10 o sea que muy rápido claro y después tenemos 2.4 millones de muertes en casi 200 países incluyendo de que allí se anunció que los Estados Unidos han registrado 500 mil muertes medio millón eso y por parte de Brasil está por un cuarto de millón así que fíjense bien que nosotros hablamos claro el mundo de 7.8 mil millones parece que esto es ridículo un minuto pasemos a la otra imagen esta es muy importante en estos momentos porque hablamos de de y está en inglés porque la copia esta fue la única que yo no hice esta es la vacunación por cada 100 personas en los países donde se ha vacunado a más personas esto es per cápita pero tengo que decir que este porcentaje en Israel un 85% el país que más vacunado pero tengo que hacer dos aclaraciones y una de las principales es que esto no quiere decir que el 85% tiene las dos vacunas en algunos casos este 85% incluye una vacuna solamente y dos vacunas quiere decir que a lo mejor por dos personas hay tres vacunas y falta una pero es el 85% le sigue Israel tiene al aproximar no llega a 9 millones de habitantes o sea que cuando hablamos de este porcentaje hablamos no es el país que más vacunado pero es alto los emiratos árabes con 8 millones y pico con 9 millones y pico de habitantes el 56% el Reino Unido de los países occidentales tiene un poco más del 27% Estados Unidos el 19% evidentemente Estados Unidos con 19% ha puesto más vacunas que que los otros tres porque tiene 330 millones de habitantes Turquía 7.8 Alemania 6 Brasil 3.3 China 2.8 pero sin embargo ha vacunado más que Israel Rusia 2.7 India aquí no está por ejemplo Canadá que anda por el 2 han seleccionado países de diferente esto pero tengo que aclarar aquí y es muy importante que criticamos y tenemos razón en parte de que de que los países ricos los países productores de la vacuna pues están acaparando la vacuna y no y no la comparten bueno eso es verdad y no es verdad pero hay que pensar que los presidentes los gobiernos de esos países la primera importancia que tiene la primera necesidad es su país y que esos fueron los países donde están produciendo las vacunas y donde los gobiernos y el sector privado puso miles de millones de dólares para la vacuna al laboratorio hicieron donaciones lo lógico que ellos atienden a su población primero entonces si tienen que compartirla el problema es que hay muy poca vacuna para compartirla y cuando tiene un país como por ejemplo Gran Bretaña con 4 millones infectados y donde sale una mutuación de aceleración de esto pues obviamente le van a dar y los americanos no le están ni siquiera exportando vacuna a Canadá Canadá está muy retrasado en comparación porque no la producen en Canadá y están esperando en Europa y no las quisieron contratar con Estados Unidos porque pensaron que Trump iba a decir no le doy preferencia a los Estados Unidos y Biden ha dejado esa ley que le conviene ahora porque tiene mucha gente por vacunar y con 500 mil muertes y más de 2 millones de contagiados se entiende el porqué se le está dando preferencia a un país de 330 millones bueno se nos acaba el tiempo interesantísimo esta última conclusión muy buena también esta última gráfica Bill fijémonos como la distribución de la población y las migraciones es lo que nos hace entender mejor este mundo como siempre digo yo es bellísimo pero bastante complicado que nos ha tocado vivir gracias a Bill Wall por siempre estar aquí con sus análisis y hacernos entender mejor estos temas amigos hasta la próxima que nos ha tocado